¿La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares cremir y defender la Constitución Política y la ley? Sí, juro. El viceministro de Defensa, almirante en retiro David René Moreno, tomó juramento del general Leonardo Pinto Morales, quien asume el cargo de nuevo director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Sea una institución de alto desempeño, y para eso pues vamos a hacer un trabajo desde cómo vemos en el futuro la Caja, cuál es la misión, qué debemos de reestructurar en la misión. Una gestión articulada que desarrollará el nuevo director de CREMIL de la mano del Ministerio de Defensa. El bienestar de la gente es el papel fundamental y es el programa más importante de esta gestión en consideración a que eso directamente nos da el beneficio hacia la moral de nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. Claro, el bienestar de los héroes de Colombia por los que ha trabajado por 94 años la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL, quien hoy tiene nuevo director. Gracias. 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 Gracias.